En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que el texto bíblico que nos ayuda mejor a hacer el camino desde Nazaret hasta la cruz, es el cántico de la Carta a los Filipenses, en el capítulo segundo, versículos del 5 al 11. Es un cántico que tenemos en la oración de vísperas, todas las semanas, el día sábado, o si vamos a ser más precisos, en el comienzo del domingo. Y en ese cántico, está descrita la kénosis de Cristo, está descrita su humillación. El punto más bajo de esa humillación, es el momento de la cruz. Y después de la cruz, la luz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le dio el nombre, sobre todo nombre, nos dice el apóstol San Pablo en ese cántico. Pero es importante que miremos, o que hagamos una lectura de esas palabras preciosas, no simplemente como quien hace una exégesis, o como quien hace el lección divina. Realmente hay dos preguntas que nos interesan mucho, y son las que aparecen en el tablero. Primero, cómo se revela Dios en Cristo, y la segunda, que tal vez es la más cercana a la realidad del capítulo, en el que ustedes se encuentran, es Implementable Nazaret. Ese verbo, Implementar, es de relativa entrada reciente en nuestra lengua común, creo yo. Implementar es poner algo en práctica, es arreglar las cosas, es disponer las cosas para que algo se haga realidad. Entonces, las actas de un capítulo tienen una serie de decisiones, de disposiciones, pero eso tiene que ser implementado, es decir, en la realidad de los hechos, con los recursos económicos, con las personas específicas, con los lugares de misión, cómo se va a cumplir con ese capítulo, eso es Implementar. Podría cambiarse esa palabra por otra más sencilla, o por una expresión más sencilla, llevar a la práctica. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Porque soy consciente de que el recorrido que hicimos en nuestra reflexión anterior, pues es un recorrido que mira hacia el pasado, cómo eran las cosas en ese tiempo, qué fue lo que conoció Cristo, qué fue lo que vivió Cristo, y todo eso se queda allá en el pasado. Pero esa experiencia de Nazaret, ¿se puede extender? ¿Se puede llevar a Holanda? ¿Se puede llevar al África? ¿Se puede llevar a Estados Unidos? ¿Se puede llevar al norte, la costa, el sur de Ecuador? ¿Qué significa llevar Nazaret? ¿Cómo se puede recoger lo esencial de Nazaret? ¿Y cómo se puede llevar Nazaret a todos esos sitios? Ese es el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer con estas reflexiones. No es que sea inútil, no es que sea improductivo reflexionar sobre cómo eran las cosas en tiempo de Jesús. Por supuesto que para nuestra cultura y sobre todo para nuestra fe y espiritualidad es de mucho provecho, pero en este caso estas preguntas no las podemos eludir. Y para mí sería muy hermoso y sería uno de los frutos más bellos de este capítulo general electivo que ustedes conservaran esa pregunta muy viva en sus conversaciones, en sus discusiones. Porque en el fondo de lo que se trata es de eso. ¿Cómo puede cada comunidad local llevar Nazaret hoy? ¿Cómo pueden ser ustedes, a ver si no estoy abusando del lenguaje, ¿cómo pueden ser ustedes Sacramento de Nazaret? En los lugares donde se encuentran. De manera que la persona que entre a la casa de Nazaret, la persona que conozca el colegio de las hermanas o el hogar de las hermanas, pueda participar de lo mismo que hemos dicho de Cristo. Es decir, ese mismo silencio, humildad, mansedumbre, obediencia, comunidad. Imagínate lo que eso significa. Que cada persona al llegar a una casa de ustedes pueda tener esa experiencia. Aquí se vive silencio. Aquí se respira humildad. Aquí se trata la gente con mansedumbre. Aquí brilla el bien de la obediencia. Aquí hay comunidad. Ese es el propósito de estas reflexiones. Y por eso, aunque muchas veces tengamos que dar datos así un poco abstractos, es muy importante que continuamente estemos haciendo la relación. ¿Y esto se vive en la casa en la que yo estoy? ¿Qué impide que esto sea verdad en mi comunidad local? ¿Y qué habría que hacer para que esto sucediera en mi comunidad? O sea que esa pregunta, que está ahí al fondo, la pregunta sobre la implementabilidad de Nazaret, es en cierto sentido la pregunta básica de un capítulo general. Sigue siendo válido lo que dijo el Concilio Vaticano II en el Decreto Perfecte Caritatis. Uno de los criterios principales de renovación de la vida consagrada es volver a las fuentes. Y es evidente que para ustedes la fuente es abundante, es riquísima y se llama Nazaret. Entonces, si algo tiene que caracterizar a este capítulo general electivo, es cómo tomamos, cómo asumimos, cómo nos revestimos de Nazaret y cómo podemos implementar Nazaret en cada lugar, en cada cultura, en cada situación. Bueno, vamos con el texto de la Carta a los Filipenses. Creo que está vivo en nuestra memoria el texto de la Liturgia de las Horas, pero un poco por esforzarnos en escuchar de nuevo estas palabras, vamos a tomar el texto que tiene una de las primeras traducciones de la Biblia de Jerusalén. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esos son los versículos del 6 al 8. Fíjate cómo esos versículos son casi un resumen de la anterior predicación, un resumen de la charla anterior. Mire todo lo que aparece ahí. Se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo. Yo relaciono esto con tres de las palabras del contexto exterior. El trabajo, la condición de oprimido que vive el siervo, la condición de excluido que vive el siervo. Tomó la condición de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Yo relaciono esto con la humildad, por supuesto, y lo relaciono con lo que explicábamos al final sobre la comunidad. Porque es que esa manera de desaparecer en la comunidad, ese sujeto colectivo que decíamos, es una de las características de la humillación de Cristo. Y luego dice, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte. Aparece también la obediencia. Entonces, es muy clara la relación que tiene este texto con lo que nosotros teníamos antes. ¿Qué suma este texto? ¿Qué nos trae de nuevo, filipenses? Entonces, me parece que la pregunta que está, la primera de las dos preguntas, es la clave aquí. ¿Cómo se revela Dios en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que había sucedido antes de la cruz y lo que sucede en Nazaret y lo que sucede en la cruz? La traducción de la liturgia de las horas dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Aquí dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de profundizar un poco esas palabras. No hizo alarde de su categoría de Dios. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. ¿Y explica? Al contrario, se anonadó a sí mismo. ¿Cómo aparece Dios en Cristo? La primera sensación que uno tiene es que en la cruz no aparece Dios. Porque Dios es justo y se está cometiendo la peor de las injusticias. Dios es santo y la cruz es la suma de todos los pecados. Traición de los amigos, crueldad de los enemigos. Dios es bello y, según la expresión profética de Isaías, ni siquiera tenía aspecto humano. Ese que pende en la cruz le vimos desestimado, dice una traducción de uno de los cánticos del siervo en Isaías. Le vimos desestimado, desechado. ¿Cómo aparece Dios? Y la primera conclusión a la que llegamos es que si Dios aparece, dejémoslo por ahora así en condicional, si Dios aparece, aparece de una manera paradójica, extraña, sorpresiva. Observemos que cuando Pablo dice no retuvo ávidamente el ser igual a Dios y cuando dice tomó la condición de siervo, ya eso se aplica desde Nazaret. O sea, hay un vínculo íntimo entre Nazaret y la cruz. Ya la encarnación es el comienzo de la kénosis, de la humillación de Cristo. Y por ahora tenemos esta afirmación condicional. Si es verdad que Cristo aparece, perdón, si es verdad que Dios aparece en Nazaret, si es verdad que Dios aparece en la cruz, aparece de una manera paradójica. porque la manera como nosotros estábamos acostumbrados a encontrar a Dios era por vía de ascenso, no por vía de descenso. La paradoja es esa, que ahora no tenemos un ascenso, sino que tenemos un descenso. El ascenso, ¿cuál es? El ascenso es decir, hay gente sabia, pero el sabio, más sabio de todos es Dios. Esta vía, Santo Tomás de Aquino, la llama vía de eminencia. La vía de eminencia quiere decir, Dios sobresale sobre todos. Hay gente buena, pero el bueno entre los buenos, Dios. Hay gente santa, hay gente sabia, hay gente poderosa. Por vía de eminencia, ascendiendo, subiendo, llegábamos a Dios. Pero aquí tenemos a un Dios que se muestra descendiendo. Este es el corazón de la paradoja, que nuestra mente estaba acostumbrada a sumar, sumar y sumar para llegar a Dios. Y lo que encontramos en Nazaret es restar, restar y restar. Lo que encontramos en la cruz es restar y restar, y volver a restar. Entonces, ¿cómo puedo encontrar al Dios que yo estaba acostumbrado a ver a través de un proceso de eminencia y de suma y de ascenso, cuando ahora ese Dios dice que quiere mostrarse en un proceso de resta, de despojo y de kénosis? Y según vemos este texto de Filipenses, hay que entenderlo en diálogo, hay que entenderlo en relación con Nazaret. Eso significa que el misterio de Nazaret, o si lo digo completo, eso significa que Nazaret es misterio, que Nazaret es paradoja, pero que esa paradoja es revelación del ser de Dios es revelación divina. Por otro lado, observemos lo siguiente, cuando uno utiliza la vía de la eminencia, rápidamente descubre que ese Dios es inalcanzable, ese Dios es imposible. Yo creo que la sensación que nosotros tenemos es la misma sensación de los israelitas al pie de la montaña santa. Moisés les dijo mañana se les va a mostrar Dios. Prepárense, purifíquense, todo el mundo listo, mañana se muestra Dios. Y desde la mañana se oscurece el cielo y empiezan densos nubarrones, relámpagos sin cesar truenos truenos que retumban no sólo en los oídos sino que hacen retumbar el corazón y la vida misma de estos hebreos quedan tan aterrorizados que terminan por decirle a Moisés mira, mejor nos hablas tú. Que no nos hable Dios, no, háblanos tú. a medida que Dios va mostrándose más y más y más poderoso llega un momento en el que el ser humano siente que se descuelga en el abismo de su nada. Y este ser humano que se hunde en su nada este ser humano que no logra asir a Dios pues tiene que declarar a ese Dios como lejano. ese Dios es inimitable ese Dios es un Dios que se puede admirar pero no es un Dios que se puede imitar. Una cosa diferente sucede cuando Dios escoge el camino de la resta en lugar del camino de la suma cuando Dios escoge el camino del descenso en lugar del camino del ascenso porque resulta que ese Dios del descenso es un Dios que conecta con una cantidad de cosas de mi vida por ejemplo es posible que yo me sienta decepcionado me siento decepcionado de mi familia de mis amigos decepcionado de la gente y me encuentro con este con este Jesús de Nazaret que ha sido precisamente víctima de que sus amigos le den la espalda y yo digo se parece a lo que a mí me ha sucedido porque a mí mis amigos me han traicionado muchas veces lo que percibo no es que tengo gran poder sino que tengo enorme impotencia que no logro hacer muchas cosas me desesperan las injusticias que veo en el mundo pero me descubro radicalmente impotente y veo a Cristo y lo veo tan limitado y lo veo tan aplastado y veo que efectivamente no parece que pueda hacer nada y digo se parece a mí o yo me parezco a Él entonces aunque la vía que prefiere nuestra mente para llegar a Dios es la vía de la eminencia la vía de la suma y del ascenso esa vía tiene una trampa y es que cuanto más subo y subo pues más descubro a ese Dios lejano y el Dios que está lejano es un Dios al que yo tácitamente subrepticiamente le quito el derecho de influir en mi vida pensemos en lo que sucede por ejemplo cuando una persona va a presentar su examen en la universidad pero sus circunstancias de estudio han sido muy difíciles muy difíciles realmente él tenía que trabajar y estudiar su familia era muy pobre muchas veces no pudo terminar bien sus trabajos para el colegio porque tenía que ocuparse de cosas de la familia pero bueno logró acabar un bachillerato va a presentarse a la universidad que resulta que en su asiento de vecino tiene a un joven con una historia totalmente distinta la familia es muy acomodada le ha pagado los mejores colegios le ha dado profesores y tutores especiales ha viajado al extranjero varias veces para mejorar sus idiomas y para hacer todavía otros cursos es evidente que el que ha luchado mucho pero las circunstancias le han sido adversas va a sentir yo no puedo competir con este otro o sea no es mi culpa pero no puedo competir seguramente el que va a quedar es él y el que va a ser excluido pues voy a ser yo no se siente exigido de alcanzar mucho porque porque la vida no le ha dado tanto entonces démonos cuenta que tácitamente cuando uno piensa en un Dios que es inteligencia pura que es riqueza inagotable que es sabiduría sin límite que es santidad perfectísima pues uno empieza a decir esta clase de expresiones pues yo santo no soy yo soy muy humano eso que lo hagan otros los que pueden con eso los que son santos que lo hagan pero yo soy muy humano yo no soy tan santo entonces la vía de la eminencia tiene una trampa sirve para contemplar para ver a ese Dios inmenso y para decir que grande es pero esa vía no es útil cuando se trata de cambiar mi vida porque rápidamente tengo un escondite donde me meto y ese escondite es la naturaleza de Dios es una y ese Dios es eterno santo perfecto infinito yo no yo soy finito yo soy ignorante yo no puedo tanto pues que se quede Dios con toda su perfección allá y yo me quedo con mi imperfección aquí y listo entonces lo más importante del texto de Filipenses yo creo que está en esa primera frase a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios dice la liturgia de las horas a pesar de su condición divina no retuvo ávidamente el sed igual a Dios no lo retuvo ávidamente pero será que no hay algo infinito será que no hay algo sin límites pues si resulta que en el misterio de Nazaret y en el misterio de la cruz hay algo infinito el infinito que aparece ahí es el infinito del despojo que se convierte en el infinito de la donación lo que aparece en quienes atacan a Cristo quienes se burlan de Cristo quienes traicionan a Cristo quienes martirizan a nuestro Señor lo que aparece es como una especie de rabia como una especie de odio de sevicia que no tiene fondo cuando le van a azotar por ejemplo eso no tiene fondo es completamente atípico que un crucificado muera a las tres horas eso indica una persona que está absolutamente destrozada y desangrada por dar una idea los romanos crucificaban a las personas pues básicamente para que sufrieran mucho tiempo en público de modo que eso sirviera de escarmiento a otros y ese mucho tiempo podían ser días se cuenta de personas que duraron casi tres días en ese tormento y eso era lo que querían los romanos del apóstol San Andrés que celebramos no hace mucho se cuenta que fue crucificado pero él no fue desangrado a él no lo atravesaron con clavos fue simplemente amarrado para que se muriera de asfixia de hambre y de sed así murió San Andrés y según esa tradición parece que Andrés el apóstol alcanzó a durar en ese tormento cerca de dos días entonces pues un ser humano esto es horrible decirlo pero un ser humano aguanta muchísimo por supuesto con unos dolores espantosos pero aguanta muchísimo ¿cómo es que Cristo dura apenas tres horas? es una cosa que solo se entiende porque resulta que ese Cristo ha sido primero destrozado en su carne y ha sido primero desangrado el Cristo desangrado es el que muere tres horas después dura muy poco en la cruz recuerdas que en el evangelio dice que Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto eso demuestra que eso no era lo usual lo usual era que la gente durara muchísimo tiempo incluso días como hemos dicho y eso que está indicando eso está indicando que especialmente en el momento de los azotes lo que se descargó sobre Cristo fue una ira sin fondo fue un sadismo sin fondo es decir lo que cayó sobre él fue el infinito del absurdo y de la crueldad humana eso fue lo que cayó entonces si hay un infinito en la cruz y ese infinito es el infinito de la crueldad sin límites pero ese infinito va unido a otro infinito infinitamente más amable y es el infinito de la donación es el infinito de la misericordia es el infinito de la compasión cuántos actos de misericordia quedaron registrados en los evangelios durante ese breve tiempo en el que él padeció en la cruz intercede por sus verdugos se preocupa de la madre y del discípulo amado busca el perdón y promete la salvación al ladrón arrepentido es decir que si hay un infinito en la cruz y ese infinito es el infinito de la crueldad y junto a él el infinito de la misericordia por seguir con el hermoso juego de palabras que utiliza San Agustín los dos infinitos que compiten en la cruz pero gana el segundo son el infinito de la miseria humana y el infinito de la misericordia divina pero todavía hay algo más resulta que la palabra que nos se suele traducir y está bien traducirla así por anonadamiento o también por despojo también dice así Pablo ¿no? se despojó es el despojo de Cristo y en el acto mismo de despojarse Cristo en el acto mismo de darse ahí aparece un modo de donación que verdaderamente revela a Dios vamos a verlo de esta manera cuando tenemos la desagradable experiencia de ser despojados porque nos roban o porque nos calumnian o porque no nos agradecen o porque en general lo que es debido no lo recibimos por supuesto que se produce una sensación desagradable si yo tengo derecho a algo y no me lo dan pues la sensación es desagradable al mismo tiempo ese despojo hace que dentro de uno se desprenda se produzca se afiance el instinto de conservación el tratar de cuidar el propio ser normalmente lo que una persona hace cuando es atacada agredida o despojada es evaluar rápidamente sus prioridades y tratar de proteger algo por ejemplo si una persona me atraca pretende robarme pues yo prefiero entregarle lo que sea pero que no me haga daño a mí eso es evaluación de prioridades y es el intento de conservar algo esto pertenece a nosotros pertenece a nuestra naturaleza el tratar de proteger el propio ser lo llamamos instinto de conservación uno trata de conservar algo es algo que es tan instintivo que está incluso grabado en nuestras neuronas por ejemplo si una persona tropieza y cae lo primero que intenta proteger es la cara por supuesto eso significa que se le van a raspar dañar romper las manos incluso se puede fracturar pero trata de proteger la cara porque resulta que la cara es más importante y entonces pues que pena con ustedes manos pero salen perdiendo las manos porque hay que proteger la cara uno siempre intenta proteger algo uno intenta retener algo así estamos hechos esa es nuestra naturaleza humana es completamente antinatural que la persona quiera dar su ser las condiciones en las que está dado el sacrificio de Jesucristo son condiciones que implican una donación absoluta una donación total y la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo puede alguien amar así? ¿cómo puede alguien donarse así? es decir a la vista de la ingratitud de los amigos de la impotencia del no poder hacer nada de los pocos aliados que le quedan que quizás serían en ese momento la santísima virgen maría magdalena juan el evangelista a la vista de la crueldad y sadismo de los enemigos ¿cuál es el sentido de darse con ese volumen con esa generosidad cómo cómo es posible ante la ingratitud y la impotencia y el sadismo cómo es posible amar y seguir amando y seguir amando cómo es posible ser infinito en el amor y ahí es donde uno se da cuenta que el verdadero infinito de la cruz es el infinito del amor el verdadero y radical infinito de la cruz es ese amar sin medida y sin medida significa no solamente amar mucho sino significa amar al que no lo merece al que no lo agradece al que lo rechaza al que me ha hecho daño al que ha buscado lo peor para mí ¿cómo se puede amar así? lo que yo quiero destacar es que en el acto mismo de la donación de su ser Jesucristo está revelando un amor que tiene la escala de Dios creo que esa frase es casi como lo central de lo que estamos tratando de decir en el acto mismo de donar su ser Cristo está revelando un amor que tiene la escala de Dios entonces si aparece Dios claro que aparece aparece Dios dándose aparece Dios entregándose aparece Dios perdiéndolo todo por amor de los amados si aparece Dios y ese Dios que aparece es un Dios que tiene poder sobre mi existencia porque en primer lugar porque el Dios de las sumas y el Dios de la vía de la eminencia es un Dios del que yo me podía esconder yo no soy infinito yo no soy sabio yo no soy santo ya quedo yo tranquilo con mi vida mediocre y que Dios siga haciendo lo que a parezca de este Dios del Dios de la cruz no me puedo esconder la manera como se me revela Dios en la cruz no me permite esconderme en segundo lugar yo me doy cuenta de que ese Dios el Dios de la cruz el Dios que se revela en la cruz está denunciando todos mis escondites no sólo no me deja esconder ahora sino que desautoriza todos mis escondites del pasado y mis escondites son las trampas que yo he hecho para buscar mi provecho para buscar mi prestigio para buscar mi placer este Dios me saca de todos mis escondites este Dios revela la gravedad del pecado una vez más hay que subrayar la frase del capítulo 12 de san juan ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera con esas palabras según el evangelio de juan toma cristo el camino de la cruz entonces la cruz me muestra la verdad de mi pecado la cruz muestra lo inútil de mis excusas y disculpas la cruz muestra las consecuencias de las incoherencias múltiples en que he vivido hasta convertirme yo mismo en una incoherencia indescifrable ante mis propios ojos que se sigue de esto se sigue que la cruz no solamente es una revelación de dios sino que es la revelación fundamental de dios porque ahí aparece todo lo que dios tenía por dentro ahí aparece todo lo que dios quería y podía hacer con nosotros y ahí aparece todo lo que impedía que ese rostro divino se dejara ver esa es la revelación que se da en la cruz es inútil entonces la vía de la eminencia no de hecho esta vía que es la vía de la humillación solo adquiere su significado por contraste o en contraste con la vía de la eminencia vamos a dar un ejemplo sencillo supongamos lo que le sucedió a un fraile que visitaba a los dominicos en londres en inglaterra y él quería hablar con el provincial entonces pues llama a la puerta y sale ahí un fraile y entonces le dice mire necesito hablar con el provincial pero este hombre estaba en día de aseo de trabajo y él era el provincial estaría por ahí en cualquier sudadera en unos tenis él era el provincial pero por supuesto su aspecto no parecía ni poquito a ustedes sí yo soy el hecho de que sea el provincial pero esté en esa condición como tan disminuida eso es lo que causa impacto si él no hubiera sido el provincial sino que hubiera sido un empleado cualquiera de la casa el impacto no se produce entonces la vía de la eminencia no hay que olvidarla de hecho es la tensión entre la vía de la eminencia y la vía de la kénosis es la tensión entre la grandeza y la pequeñez entre la santidad y el abajamiento entre la sabiduría y el absurdo y otros ejemplos más que a ustedes se les ocurran es esa tensión la que hace elocuente la cruz esto lo destaca también el apóstol pedro cuando dice que ninguno sufra por ser un criminal que no toque castigar a nadie por ser criminal si a un criminal se le está castigando pues digamos que uno puede ver algo de razonable en eso pero ser inocente y ser castigado eso es lo que impacta ser santo y estar metido en semejante tormento eso es lo que impacta entonces la vía de la eminencia sigue siendo importante es como la vía que sigue nuestra razón y esa vía es válida pero es válida vamos a decirlo de esta manera es válida como para poner el telón de fondo puesto el telón de fondo la figura que destaca es la de la vía de la kénosis se me viene a la memoria la manera como trabajaba este pintor Velázquez el del famoso Cristo lo primero que hacía Velázquez cuando le daban el lienzo en el que tenía que trabajar era pintarlo todo de negro y una vez que ya estaba ese fondo sobre ese fondo negro resaltaba lo que él quisiera pintar pero el punto de partida de él no era el blanco el punto de partida de él era el negro o sea se necesita un fondo para que se destaque la figura la vía de la eminencia es el fondo y sobre ese fondo que es negro porque ahí no teníamos manera de alcanzar a Dios sobre ese fondo que es negro porque es la desilusión de nuestro fracaso y de nuestra impotencia sobre ese fondo se destaca preciosamente la figura de Cristo por eso si ustedes recuerdan el Cristo de Velázquez aparece lívido blanco es un Cristo que ha botado toda la sangre por eso es blanco es el Cristo que ha perdido toda su sangre por eso está como un papel por eso es lívido entonces sobre el fondo oscuro la libidez la blancura casi ósea de Cristo está mostrando la luz ese es como el juego de colores que utiliza Velázquez pues lo mismo vale aquí fíjate que si yo tomo el Cristo de Velázquez y lo pongo sobre un fondo amarillo o sobre un fondo blanco no causa ningún impacto es el contraste entre ese fondo dramáticamente oscuro lo que hace que la piel de Cristo parezca como un faro en la noche lo mismo lo mismo sucede aquí se trata de una humillación pero esa humillación cuenta cuando se ve desde que altura ha sido humillado es una humillación pero esa humillación cuenta cuando se ve desde que santidad inconmensurable ha sido traído este Cristo para llegar a donde se encuentra bueno ya vemos la importancia de este texto para nuestra meditación terminemos con estas palabras porque la segunda pregunta está viva como va a suceder esto en Nazaret un poco en la línea de esa segunda pregunta viene esta última parte de nuestra reflexión Cristo es de condición divina y toma la condición de esclavo son como los dos extremos en la mente de Pablo son los dos extremos no puedo imaginar nada más santo nada más grande nada más bello que Cristo Dios pero no puedo encontrar nada más bajo nada más triste nada más amargo que Cristo en la cruz los dos extremos de lo más arriba a lo más abajo bueno pero aquí viene un punto decimos que lo que le da valor a Velázquez al cuadro de Velázquez es el contraste entre lo muy oscuro y lo muy luminoso y en el caso de Cristo lo que hace valioso infinitamente valioso su sacrificio es que es el infinito Cristo Dios en condición de siervo y de esclavo castigado entonces hay una clave para Nazaret la clave de Nazaret no es que ustedes sean de baja condición de baja calidad de gran mediocridad no porque ahí estaríamos como en el ejemplo del provincial inglés si el que me atiende es un empleado y está en facha de empleado ahí no hay elocuencia lo grande es que siendo el provincial está en su tarea de aseo eso es lo grande entonces lo grande de Nazaret que es que cada hermana y cada comunidad sea valiosa muy valiosa eminente vía de la eminencia lo hermoso es que cada comunidad sea eminente pero que siendo eminente cada hermana y teniendo una altura en su formación en sus virtudes en sus estudios al mismo tiempo sepa abajarse que una persona ignorante acomplejada y asustadiza haga caso eso no produce ninguna extrañeza esas personas todos conocemos personas así por supuesto que tienen una dignidad infinita ante Dios pero hablando al modo humano que una persona que no tiene ningún estudio que fue recogida de la calle que por misericordia le tienen una habitación que a duras penas sabe expresarse que ni siquiera sabe asearse y que ha tocado enseñarle todo y que luego esa persona haga caso pues antes que no haga caso y verá como la devolvemos donde estaba pero que una persona tenga grandes estudios grandes cualidades una personalidad recia una gran claridad en su mente una estatura humana notable y que sin embargo se le dice hace esto y lo hace eso es Nazaret entonces Nazaret no requiere ni gente mediocre ni gente de baja calidad ni gente de poca virtud ni gente manipulable ni gente infantiloide eso no es Nazaret rodearse Nazaret o llenarse Nazaret de una cantidad de hermanas que por acomplejadas y por infantiloides y por pusilánimes no saben sino decir amén eso no es Nazaret lo hermoso de Nazaret es llenarse de tesoros de virtud tesoros de ciencia tesoros de oración gente con una gran capacidad de visión pero gente capaz de entregarlo todo con el mismo silencio con la misma sonrisa con el mismo amor con la misma generosidad que brilla en el crucificado eso es Nazaret el objetivo principal de Nazaret es que se pueda cultivar esa grandeza y se pueda practicar esa humildad la grandeza sin humildad es arrogancia la humildad sin grandeza es pusilanimidad pusilánime esa palabra no es tan frecuente en español pero es una palabra perfecta pusilis animi pusilis quiere decir débil frágil pusilis pusilis frágil es es de ánimo frágil es no no tiene gran presencia no 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 da mucho es manejable es manipulable no tiene consistencia de ánimo de ánimo frágil cobarde manipulable necesitamos y esta puede ser una hermosa definición de Nazaret grandeza con humildad repito la grandeza sin humildad es arrogancia es soberbia y es detestable a Dios y a los hombres la humildad cuando no hay de que de que iba a decir de que enorgullecerse cuando no hay que contar la humildad sin grandeza pues es pusilanimidad entonces Nazaret no puede caer en la soberbia pero tampoco en la pusilanimidad Nazaret Nazaret no puede ser la casa de la arrogancia pero tampoco puede ser la casa de la cobardía ni la casa de la mediocridad ni la casa de la pusilanimidad de acuerdo con eso vemos como el rostro de Cristo en Nazaret y en la cruz se va convirtiendo al mismo tiempo en nuestro modelo y nuestra tarea Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Evangelio y al Espíritu Santo siempre por los tiempos de los tiempos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo